Telemar presenta Buenas tardes amigos, muy buenas tardes Bienvenidos a este programa con sabor a béisbol La verdad es que la tarde de hoy listos para platicar de la primera jornada de playoff La primera jornada de playoff que se vive en la noche de ayer Y pues se dan prácticamente, hay que decirlo, se dan tres triunfos Esperados Y uno Ya comenzamos, mal Dios mío ¿Qué te parece? Híjole Y uno, uno que se estaba arrastrando acá como iguana Pero bueno, vamos a dejarlo No pasa nada, no pasa absolutamente nada Muy buenas tardes ahí en casita, gracias por acompañarnos una tarde más Tarde de día ¿Qué es hoy? No me haga esa pregunta aquí en el público porque le voy a decir No, qué día Todas, todos Así es, hoy es día miércoles Así es Tocayo Miércoles de la semana y prácticamente pues tenemos toda la información de lo que ocurrió En la postemporada, en los primeros juegos de postemporada de la Liga Mexicana de Béisbol 2015 No se despegue de su televisor porque seguramente el día de hoy tengamos sorpresas El día de hoy tengamos regalos, el día de hoy tengamos todas aquellas cosas a las cuales ya le tenemos acostumbrado ahí en casita Porque sin lugar a dudas son las 4 en punto de la tarde Por Telemar Campeche y en IM Sports Esto es Con Sabor a Béisbol Llegó papá Ay Dios mío No, 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 yo sí lo voy a asesinar Sí lo voy a asesinar Es más, le voy a regresar su oficio Hay que darle un cursito de redacción Sí, sí Avanzada No, 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 grueso Ay, Juan Manuel Coyoc Fuentes Oye, hijo Bueno, a ver, déjame decir aquí lo que nos quieren decir Lo que ellos quieren decir Lo que ellos trataron de decir Dicen Cuidado Ah, bueno, sí, ya eso dice Casi Eso dice Bueno, el día de hoy Sí Ya el día de hoy ya no vamos a tener preguntas Bueno, las preguntas son las de ayer Las personas que logren llegar hoy de 4 a 5 Con su camisa de piratas o con su camisa de Telemar Van a tener chance aún De lograr sus pases por los 3 días Y uno La mecánica que se va a estar siguiendo a partir de hoy Es con los cupones que está emitiendo Nuestro hermano, el periódico Tribuna Así es Entonces por ahí con los cupones Ya ustedes se acercarán o a Tribuna o a Telemar Y ya con eso vamos a hacer el intercambio Dos La zona Telemar Hay que decirlo Ojo Mucho ojo Y cuénteselo A quien más confianza le tenga La zona Telemar va a estar ¿La qué? La mención oficial Es que Si la hago No la voy a poder leer Por favor Dice La zona Telemar A ver Es mi tarde La zona Telemar Eso voy a hacer A ver si tenemos Ahí está Ahí está Ok No importa Nada más voy a decir a dónde va a estar La zona Telemar Va a estar del lado De la primera Por donde se calientan Donde calientan los pitchers De Piratas de Campeche De ese lado se va a armar La grada Que va a ser la zona Telemar La entrada Para la zona Telemar Ojo No es Por donde se entra normalmente al estadio Va a ser A la vuelta Hay una puerta Es la segunda puerta Si no me equivoco Por ahí Va a ser la entrada A la zona Telemar Así es Ahí va a estar Nito Cayo Ahí va a estar Cecilia Ahí va a estar Cintia Ahí va a estar Yunesi Ahí van a estar Los Payapó No hombre Ahí va a estar Dios nos libre ¿Quién quiere que va a estar Allá? El Incorrel Roberto Totototototo También Roberto Tototototo Ya que el Incorrel Por Dios Para nada Para nada Bueno ¿Qué les parece Si allá arriba Nos preparan Y nos ponen la música Que nos tienen Realmente acostumbrados Para mandarle un saludo Y felicitar a los amigos Que nos siguen en redes sociales Y que el día de hoy Están cumpliendo años Así que vamos a verlos Y vamos a felicitarlos Ingrid R de la gala El día de hoy Está de manteles largos Muchas felicidades Que te la pases de lo mejor También a Lidia Coyo Que también está Cumpliendo un año más de vida Lidia Que te la pases Súper súper bien en tu día Mauricio Palma También muchísimas felicidades Flaco Eso Hay que ir a leer Soft más seguido Gerardo Buenfil ¡Tómala! Oye qué fuerte Eso Qué fuerte Eso Eduardo Uc Mi querido Tony Que te la pases de lo mejor Flaco Muchas muchas felicidades Claudia Hernández también Muchas felicidades Que te lo pases muy bonito En tu día Y pues bueno Estos son los cumpleañeros Del día de hoy A todos ellos Muchas felicidades Si usted en casa Está celebrando algo También aprovechamos Enviarle un cordial Y un gran abrazo Pues en este día Miércoles Miércoles de béisbol Aprovechamos hacerlo Para mandarle un saludo También a nuestros amigos Que nos siguen A través de la señal De Telemar Campeche Y en IM Sports A nivel nacional Y hasta Nos permite llegar La señal de IM Sports A todos ustedes Muchas muchas gracias Ojalá puedan continuar Con nosotros Hasta el final del programa Porque créanme Que hay bastante información Y bastante tela De donde cortar Mi querido Alex Puerto Sin lugar a dudas La noche de ayer Se vive Una noche Béisbolera En tonos Álgidos Para Sobre todo Aquí en la zona sur Dos encuentros Dos encuentros Donde salen chispas Y sin lugar a dudas Nos dejan Un gran sabor de boja Con la esperanza De que el día de hoy Los equipos Se vuelvan a fajar En el campo de juego Y nos brinden Otro gran espectáculo Como el de la noche de ayer Sí Efectivamente Tocayo Hay que decirlo La noche de ayer Mucha gente Mucha gente Nos decía Mucha gente Nos preguntaba Y ya hasta A tono de regaño Como si uno fuera El que manda las señas Que porque estaba Pancho Que porque esto Que porque Pancho esto No, no señores Miren La cosa acá es bien sencilla Alex Tocayo Amigo Amigos en casa La cosa es bien sencilla Y si ustedes Son un poquito analíticos Hay que ser un poquito analítico En lugar de ser tan crítico Destructivo Como hay dos o tres En este momento Que se están dedicando A hacerlo Y si lo quiero decir Además Porque que lástima Que lástima Que se dediquen A la crítica Destructiva Y de mala leche Además En contra del equipo No se vale Y públicamente Tampoco se vale La noche de ayer Si es cierto El equipo de piratas Pierde Pierde ¿Por qué? ¿Por qué no gana? No, por supuesto Tocayo 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 Es que Es que sí Hay que ponerle Hay que ponerle No, de verdad Es que Yo concuerdo con tu O sea, mira La cosa es muy sencilla Ayer Te voy a hacer la pregunta Del millón Si tú quieres Y amigos en casa No sé si estén de acuerdo Conmigo o no Pero vaya A mí me gusta ser Un poquito más Analítico En el trabajo Porque vaya Es lo que nos corresponde A nosotros Como profesionales Que estamos de este lado El análisis muy rápido es ¿Cuándo habías visto tú En lo que va de la temporada Si tú quieres O en otras temporadas A Pancho Campos Dando golpes Y tantas bases por bola Y no ponchar a ni uno No, definitivamente La noche de ayer No fue ¿Qué te dice eso? No fue Que no salió Pancho En su noche No, no, no No fue la noche De Pancho Campos Lo que sí te voy a decir Y si hay algo Que tuviese que criticar Es que en el momento En el que Piratas de Campeche Se encontraba perdiendo 4 por 0 Teniendo dos hombres en base Y viniendo al turno Al bat Jesús el Cacao Valdez Que ojo Uno Ya había existido Una gresca previa Con Francisco Campos Dos Es el mejor bateador Que tiene los Leones de Yucatán Es campeón de bateo Es el campeón de bateo Yo creo Que la estrategia Le falla Tanto al coach de Picheo Como al manager Como también Se le pasa Pero donde lo pones Si había bases llenas Bueno Prefiero Mira En el argot del béisbol Dicen los que saben Prefiero mil veces Que entre una carrera De caballito Y no que este hombre Con el poder Que tienen las muñecas Me conecte un imparable Y traiga dos o tres carreras En consecuencia En consecuencia De un imparable En consecuencia De un home run A ver si tenemos ahí Las tombas De lo que pasó ayer Y si usted me lo permite Creo que me asistirá En la razón Porque Cuando viene este hombre Hace el swing Conecta un macanazo Yo soy de acuerdo Entre derecho y center Y ahí vienen las carreras Que dejan poniendo Los números Claro Siete por cero En contra de los piratas De Campeche Me queda claro Ahora Entra el relevo De piratas de Campeche Si Que hace Leones después No hace absolutamente nada Quiere decir que No hace absolutamente nada Y es rescatable El relevo El trabajo del relevista De los piratas de Campeche De todos los que se subieron A relevar A taponier Por parte de los piratas de Campeche Pero También No podemos hacer un lado Joalen Negrín Entra a tirar también Por parte de los leones de Yucatán Increíble Este muchacho Increíble Hace un gran trabajo Monticular Ahora Rescatando Rescatando Lo que tú estabas diciendo Hace un instante Cuando terminemos Hablar de la nota De piratas de Campeche Te voy a pedir Que me dejes Un minutito Para rescatar algo En contra De esos medios De comunicación Que se la pasan Parloteando Y diciendo cosas En contra del equipo De piratas de Campeche No se vale decir Ni nombre ni nada No, no, no Simple y sencillamente Es en general Que no se vale Ahora Te voy a decir algo Ni tan en general Y por eso te pido un minuto Al término de la nota ¿Por qué? Porque les voy a decir algo Que me tocó vivirlo Verlo La noche de ayer De manera personal Y lo tengo que decir A la luz pública Es una pena Ya es una pena Vamos a ver los datos Vamos a ver los datos Porque ya mi tocayo Ya se está encendiendo Y yo no me quiero encender Siete carreras Siete carreras Por uno Gana Leones El pinche felino Ganador Sí, tira un muy buen partido Y hay que reconocer Que este tipo viene Bien El cubano Johan Ernegrin Definitivamente Tira cinco entradas Dos tercios Con el partido resuelto Lo sacan Le meten seis hits Da dos bases por bola Poncha cinco Y deja sus números en cero ¿Por qué? Porque bueno Es el inicio de playoff Y todo para los que juegan Playoff Empieza de nuevo Y realmente el trabajo Que realiza el equipo de Leones Aquí lo vemos reflejado Muy buen trabajo De relevo Melenudo ¿Por qué? Porque después se viene A la loma Miguel Aguilar Para realizar Trabajo monticular De dos tercios En los que prácticamente No le conectan Absolutamente nada Excepto por un imparable Eder Llamas También dos tercios Manuel Rodríguez Se sube para tirar Una entrada Y al único que le terminan Haciendo daño Es a Oscar Verdugo Que se sube al final En el montículo Por una entrada Donde le conectan Un imparable Y también le anotan La carrera La única que anota El equipo filibustero La noche de ayer El mejor león De la jaula Pues es este hombre Jesús Valdés El cacao Que se fue de 4-2 La noche de ayer Con un triple Cuatro carreras impulsadas Y una carrera anotada Este hombre Que ya lo decíamos Al inicio de la nota Es el líder de bateo De la liga mexicana De la liga Es el campeón de bateo Y bueno Hay que pichar Como quiera que sea Tenemos que picharle Tenemos que jugar Y vaya Puso la sopa De Lima ¿Eh? Así es Luis Alfonso García El único león titular Que no dio de hit Y lo mandaron a buscar La sopa de Lima Con su agua de chaya Así es Así es Para que no batea Así es Piratas sobresalientes Salvat Adán Velásquez Y Paul León Conectando dos imparables La noche de ayer Se fueron de 4-2 Estos dos hombres Bueno Datos con sabor 19 hits Se conectaron 11 de Yucatán 8 por Campeche 4 jugadores titulares De Campeche No dieron de hit 2 doble play Hace Campeche Y se realizan 7 ponches Por equipo Nada más Así es Nada más Se dieron 3 bases Por bola Por equipo Un doble Y un triple Por equipo Y 14,917 Fueron los aficionados Que se contabilizaron En la entrada Del Estadio Cuculcán Bueno En las diversas Entradas Y no estaba lleno En las diversas Y no estaba lleno No, no, no Yo creo que La gente debe de darse cita El día de hoy Tal vez Tal vez Quiero decir Amañó un poquito La entrada Al Cuculcán El que de repente Se había puesto Encapotado el cielo Entonces a lo mejor La gente se ciscó Y no quiso llegar Císgate, císgate Diablo Vámonos del otro lado Del estudio Tocayo Que ya llegaron Unos chavillos Ya tenemos invitados Pues así es El día de hoy Ya tengo mis dos Primeros invitados ¿Cuál es tu nombre? ¿No? ¿Tu nombre? Andrea Andrea ¿Y? ¿Cómo se llama? Amir A ver Amir Dime ¿Quién es tu jugador favorito? ¿No? Le dio pena ¿Y el tuyo? ¿Quién es tu jugador favorito? Paul León Paul León Ahí está Paul León Ya tienes aquí Tus dos admiradores ¿Y qué creen? Ellos ya se ganaron Sus boletos Para ir a ver A los piratas de Campeche Ahora sí Que si van a seguir llegando Con su Uniforme de piratas ¿Y ella qué trajo? Muestra lo que traje Ella trajo su pelota Autografiada Por todos los piratas de Campeche Ahora sí Vámonos del otro lado Al estudio ¿Qué les parece? Ya llegaron los dos primeros Óyeme Bueno Dígame Antes de que Antes de que De que me ponga yo sabroso Hable lo que tenga que decir Retomando la Y calle la La nota Este La noche de ayer Independientemente de que El relevo de los piratas de Campeche Trabajó muy bien En labor monticular Ayer vimos nuevamente La reaparición De Héctor Velásquez Ojo hay que decirlo Héctor Velásquez No es relevista Es pitcher abridor Por parte del equipo Piratas de Campeche Sin embargo Después de aquella lección Que sufre La contractura muscular Del bíceps En el juego Contra los rojos De 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 Del Águila De Veracruz Regresa nuevamente A realizar un trabajo monticular La noche de ayer Como relevista Entra Se siente bien el muchacho Creo que se está recuperando Y esas son buenas noticias Para el equipo filibustero Ahora Retomando el tema De lo que ocurrió La noche de ayer Y de lo que Algunos medios de comunicación Han estado diciendo La noche de ayer Al término del juego De los Piratas de Campeche Contra los Leones de Yucatán Se acostumbra a realizar Una Rueda de prensa Al término del juego Y en la rueda de prensa Abordan A Lino Rivera Manager de los Piratas de Campeche Nunca Nunca En mi vida Ni como aficionado Ni en el poco tiempo Que he estado Aquí al frente Acompañando A mi compañero Alex Puerto En esta mesa Nunca Me había tocado Observar La reacción De los medios De comunicación A nivel nacional Pero sobre todo Los medios De comunicación Locales De Mérida Yucatán Del estado Yucateco De los hermanos Yucatecos Al término De la rueda de prensa Se pusieron todos De pie Y aplaudieron Aplaudieron Al señor Lino Rivera Es Algo que Por lo menos A mi Me llena de satisfacción Decirlo Porque el señor Lo toma Con la humildad Más grande Del mundo Agradece El gesto Por parte De los medios De comunicación Porque Hay que decirlo Lino Rivera Ya había tenido Una relación Muy estrecha Con el equipo De Mérida Por supuesto Y Agradece El gesto Reconoce A la afición Yucateca Que el equipo De Yucatán El día de ayer Se plantó Muy bien En el campo Que el equipo De Piratas De Campeche No se supo Parar ayer En el campo De béisbol Desafortunadamente No se le dieron Los resultados Pero si dijo Lino Rivera Vamos a ver Cómo les va Mañana Porque mañana Viene Viene El chino O sea El día de hoy Se sube El aroma El chino Vamos a ver Cómo nos va El día de mañana Sin lugar a dudas Agradezco el gesto Y se retiró Con la mayor humildad Posible Yo si lo reconozco Lo digo En este tono Y lo tenía Que compartir Con nosotros Y con todos ustedes Ahí en casa Porque de verdad Que no es justo Que nos dejemos llevar Por el comentario De personas Que dicen ser Parte de los medios De comunicación Que lo único que hacen Es destrozar La experiencia La esperanza De una ciudadanía De un grupo De aficionados De un equipo De béisbol Y sobre todo De algo tan tradicional Y tan nuestro Aquí en Campeche Como lo es el béisbol Bueno Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Vamos del otro lado El estudio Oye Cecilia anda activa Anda activa la chamaca Eso me gusta Vámonos Vámonos del otro lado Ceci Y qué más contenta Que estar activa ¿Por qué? Porque sigue la gente Llegando ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Juan de Dios Moreno Narváez Ok Presúmelos por favor A todos los que nos están viendo ¿De quién es esa camisa Que trae El día de hoy De Piratas de Campeche? Pues esta camisa Me la regaló Mi papá Y perteneció El Liceo Aldazaba De la temporada Que él llegó A Campeche En el 2013 Y la puedo mostrar Hasta firmadita por él Ándele Dígame ¿A quién va a llevar Con usted al béisbol? Porque ya se ganó Sus boletos Por venir con su camisa A mi esposa Que de acá me acompaña Ahí está Va a llevar a su esposa Y con su camisa De Liceo Aldazaba ¿Por qué no? ¿Qué va a hacer Con las sirenas Que van a estar Ahí en la zona Es lo que yo me pregunto ¿De qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con las sirenas? La tiene que ver La tiene que ver Y así como trae binoculares Más Me parece muy bien Si nos permiten Si nos permiten ¿Dónde estamos? Acá Pásenme acá Pásenme allá Acá Pásenme donde sea A la de Roberto Totototo Roberto Totototo Vámonos a un corte Y regresamos rapidísimo Con sabor a béisbol Ya volvemos Al equipo de con sabor a béisbol Lo viste Publi Más del golf Aumento de adrenalina Elevación del ritmo cardíaco Y toda la pasión Se reúnen en el rey de los deportes Con una cobertura total Donde cada barrida Cada batazo Y cada jugada Llega con detalle a tu hogar Con nuestra Ninguno de los juegos de béisbol Piratas de Campeche Si vas a anunciar algo Que quieres vender O buscas algo Que quieras comprar Hazlo en el lugar Que te da los mejores resultados Anuncios clasificados En el periódico tribunal Avisos clasificados Por palabra En diversos estilos Convo que incluye Foto y texto Anuncios por medida Con grandes descuentos En Campeche Calle Tamaulipas 15B Santa Ana A un costado del mercado En sucursal Telecable Gobernadores Y en el interior del estado En las oficinas De la corresponsalía De tribuna En cada municipio Anuncios clasificados En el periódico tribunal Un servicio Para que encuentres Todo lo que buscas Y vendas Todo lo que quieras Dijo A un costado de la corresponsalía ¡Suscríbete al canal! No sé, ya tronó, pero de los cuatro partidos hubo una surprise, que bueno, vamos a catalogarlo como surprise, porque yo insisto, yo insisto y lo voy a seguir diciendo, las estadísticas hablan mucho, enseñan poco, ¿ok? Después de ayer, no hay favoritos para esto. El que juegue mejor, el que tenga suerte y el que haga las cosas bien, va a llegar a playoff. No, y es que una realidad certera es que el trabajo estadístico que se realiza durante toda la temporada sirve para que al llegar a la post-temporada, tú pongas en prácticas esas estadísticas. Y parece ser, parece ser que el resultado que no se esperaba, que es que Oaxaca le termine ganando a los Tigres de Quintana Roo la noche de ayer, parece ser que es resultado de que el equipo oaxaqueño hizo la tarea. O sea, se sentaron realmente a analizar las estadísticas y dijeron... Bueno, usted es de aquel catcher que se le, bueno, metió la bola al campo. Exactamente. Y nos dio el triunfo acá. Así es. Pero bueno, el día de ayer, él termina siendo el héroe del partido de Oaxaca en contra de... Los Tigres de Quintana Roo. Entonces, la verdad es que, digo, vamos a llamarle sorpresa, 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 porque bueno, el tercero le gana al segundo. Así es. Pero creo, insisto, creo que no hay un favorito. No. Para nada. No, y hay que decirlo, el caso de ayer de Sergio Valenzuela es prácticamente el espejo de lo que ocurre con el caso de Pancho Campos, ¿no? Es un líder natural que no se le habían dado las victorias últimamente y el día de ayer se le brinda la victoria a este hombre, Sergio Valenzuela. Vámonos con las tablas y con la... Oye, pero espérame, espérame. Fíjate que hace ratito tocaste algo interesante en lo que estamos viendo en las imágenes. Entonces, del rollo de... En la cuestión de Jesús Valdez, fíjate, el día de ayer Valenzuela, dentro de los dos chances que tuvo los Tigres, manda a Jorge Cantú con una base intencional. Sí, claro. Y después, o sea, ahí sí había dónde ponerlo. Sí, claro. Dejan a Jorge Cantú, llenan la base y de ahí le sale un rodado para doble play y le funciona. O sea, se juega bien, hacen las cosas bien y tienen la suerte de que le sale el batazo para doble play. Así es. O sea, el béisbol es así, el béisbol es momentos, el béisbol es estrategia, el béisbol es... El béisbol es amor. Sí, no, y... Amor. Ahora, te voy a decir algo. Lamentable para el equipo de Tigres de Quintana Roo porque el día de ayer el aficionado número uno de Quintana Roo, el gobernador del estado, el señor Roberto Borges, estaba en el estadio Beto Ávila viendo el juego. Y en algún momento logramos acercarnos a él y verlo con las cámaras, estaba haciendo el coraje de su vida la noche de ayer. Pero pues bueno, esos son los gajes del oficio. El día de ayer los Tigres de Quintana Roo se vieron muy desmerecidos, pasados por cloro prácticamente. Vamos a ver qué pasaron. Muy desmerecidos. Pero eso, eso es lo importante de los juegos de postemporada. No hay nada escrito en el juego de postemporada. Es que son siete juegos. Tú puedes perder dos, puedes perder tres. ¿Y te puedes recuperar? Mientras no pierdas el cuarto juego, todo está en el aire. Así es. Entonces, no se dejen llevar en muchas cosas por el aquel de que perdieron ayer y ya no van a oler. No, hombre. No, no, no. No, no hay equipo, yo creo que no hay equipo que no quiera llegar a la final de zona. En este momento. Así es. Vamos a ver los números. Mira, ahí está el terrible. Eso. Después de que andaba de terrible y todo, no quiso ni decir su nombre. Qué chafa. Ahí tenemos el resultado. Así como dirán los chavitos. Qué chafa. Por barrida, los guerreros de Oaxaca vencen ocho por cero a los tigres de Quintana Roo la noche de ayer. Y pues bueno, estos son los resultados. Vámonos con el análisis estadístico. Excelente labor de ficheola que realiza Sergio Valenzuela. Ya se lo comentamos al inicio de la toma, al inicio de la nota. ¿Al inicio de la qué? De la toma. Pues toma la nota. Ahí te va. Pues se sube a realizar un trabajo monticular de seis entradas con dos tercios en los cuales permite únicamente cuatro imparables. Entonces, logra asistir tres ponches, regala tres bases por bola y pues bueno, gran, gran salida la de este hombre, Sergio Valenzuela. Así es. La labor de relevo que hacen los guerreros de Oaxaca el día de ayer está a la altura de lo que se vio en el partido. Entra Martín Sotelo, tira un tercio, no le hacen nada. Entra José Ascanio, tira una entrada, da una base por bola, poncha uno y termina este dificilísimo de batear. De nombre Manny Corpas, que entra una entrada y no le hacen nada. Así es. Lidera la tribu Zapoteca, Erick Rodríguez con tres imparables. También por allá destaca Ronnie Cedeño de 4-2. Aquel amor, aquel amor que marchetó mi vida. Apoyo ofensivo, Ronnie Cedeño, dos hits y seis vaqueros de seis guerreros. No vaqueros, ya estoy quedando loco. Así es. Seis guerreros de Oaxaca batearon un hit. Así es. Un hit. Ahí tenemos al lado, pone las tlayudas al estilo caribeño, Luis Rodríguez, el único oaxaqueño que no dio de hit la noche de ayer. Sí, tú vas a preparar las tlayudas al estilo caribeño. Único hit de Tigres, fíjate, los dejan en cuatro hits, Tocayo. Carlos Gastel, un Eugenio Vélez, Sergio Contreras y Francisco Peguero. No más, no más. Así es. Datos con sabor, 15 hits, 11 de Oaxaca, 4 de Tigres, 5 doble plays, 2 de Oaxaca y 3 de Tigres. Cinco corredores de posición de anotar dejaron ambos equipos y fueron al Beto Ávila 6,167 aficionados. Así es. Esos son los datos con sabor. El Beto Ávila, un estadio muy, muy interesante, muy bonito. Un estadio que colinda con práctica. Es grande, es amplio. Es amplio. Y aparte de eso, colinda con el estadio de fútbol, donde jugaban los potros del Atlante. Y así que tienen espacio suficiente y estacionamiento suficiente para almacenar y albergar a todos los que van a ver el partido. Antes de que nos vayamos al siguiente partido, y para que se me endulce un poquito usted, porque anda así amargón. No, no, no. Anda usted amargón, anda usted amargón y tiene usted razón. No, no, amargón. Pero tiene razón. Estoy enojado. No por eso. Entonces, enojado, tocayo. Estoy enojado. Estoy enojado. Se desenoja mi tocayo. Vea usted este video, tocayo. Vea usted este video. ¿De qué manera? ¿Qué manera de meter un home run? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué manera de meter un home run? Vamos a ver, vamos a ver. Esas cosas extremas, extremas. Mire esto, mire. Palo que va hacia el jardín derecho. Vea Canseco, vea usted a Canseco, vea Canseco. ¿Dónde quedó la bolita, amigo? Toma, ahí está. Después de esto, lo andaba contratando el Galaxy de Nueva York y el equipo de fútbol para meter cabezazos. Hasta se parece Ramón Ramírez. Era bueno para los cabezazos, mire, 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 mire. ¡Ahí está la pelota! Toma tu pelota, toma tu monrón. ¿Como a qué velocidad te llega una pelota? No, olvídese, esa pelota era out. Si no era out, porque ya la había afiliado mal, cuando menos era un doble. Pero la convirtió en monrón. No, pero te imaginas el impacto de la pelota. No, el impacto que tiene este tipo, que en su vida se va a quitar eso. En su vida se lo va a quitar, por el amor de Dios. De las cosas desagradables, se puede decir que es el único que ha conectado... Oiga, vamos a aprovechar... ...un gulaco la cabeza. No, produjo un cuadrado. Que produjo un cuadrado. Produjo un cuadrado. Vamos a aprovechar, Tocayo, el tiempo, que nos quede libre, si te es posible. Dedícalo. Dígame usted quiénes nos han estado atacando, ¿no es cierto? Que nos han estado viendo por las redes. Si me hace usted el favor. Por supuesto. Aquí tengo a Damián Jesús, Diané Minaya. Nos ven por allá. A la mamá de Jason Atondo. También un saludote a la señora. La verdad que un saludote. La señora tiene credencial de cliente frecuente. Sí, ¿verdad? Y vamos a tener que mandarle su camisa de uniforme hasta allá. Jorge Ávila, al amigo que maneja la cuenta de los memes de la Liga Mexicana de Béisbol. ¿Memes? Sí. ¿Memes? Srener. Un saludo a Juan Pablo Mijangos. A Tadeo Rivera. A una chica muy guapa por allá que se llama Ceci Puerto. A nuestro amigo Jorge Sanzores. Relájense, relájense. Jorge Sanzores, que es compañero de aquí de Telemarca Ampeche. El energúmeno. Es un energúmeno, ese chamaco. Es un energúmeno. Sí, sí, sí. A la cuenta oficial también de Leones Oficial, que ha estado al pendiente de los regalos que hemos estado haciendo. Y sí, acotando ya antes de que nos vayamos a ver el análisis del juego entre Diablos y Tijuana. Le hablan de ese lado. Ok. Bueno, bueno, pues antes... Vamos, vamos con Ceci Puerto. Vámonos con... A ver qué nos tienen preparado, porque creo que llegó alguien más y quiere sus boletos. Vamos del otro lado, Ceci. No es cierto, no es cierto, no es tuya. ¿Cuál es su nombre? Diana Fuentes. Diana Fuentes. Señora Diana, dígame, ¿a quién va a llevar con usted al béisbol, con esos boletos que ya se ganó? A mi esposo. A su esposo. Y aquí entre nosotras dos, ¿cuál es su jugador favorito y por qué? Ay, son muchos, pero uno de mis favoritos es Fernando Flores. Fernando Flores, me gusta Fernando Flores. Sí, así es. Pues ahí está, señor en casa, ya lo escuchó, ya sabe a quién le va a ir a tirar los perros mañana, el señor Fernando Flores. Ahora sí, vámonos del otro lado. Sigan viniendo. Fernando Flores es maleta. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Abrazo para Fernando Flores. ¿Sabes qué? Hay un amigo en común que... Mira, ¿quién es usted de un cacho en maleta? Cacho en maleta o marruela. Ese sí es un cacho en maleta. No, es en la posición en la que lo pongas. Ese sí es maleta. Ese sí es maleta. Saludo, Marcito. De todo corazón. Ese sí es maleta. Oye, este, pues... Dígame usted. Diablos rojos. Espérame, espérame. Todavía no se me pique, no se me pique. Nada más, nada más. Quiero pedirles su opinión antes de pasar al siguiente tema. Campeche, Yucatán. Vamos a tirar, vamos aquí, aquí tiramos todo. Aquí aviéntese usted, aviéntese que no está hondo. Métese que... Campeche, Yucatán. ¿En cuántos juegos acaba la serie? Los siete. ¿Siete? Sí, los siete. Nos vemos hasta en el domingo. A ver. ¿Cuál? Miércoles. Miércoles. Oaxaca, Quintana Roo. ¿En cuántos juegos? Cinco. Aquí lo estoy apuntando, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ¿eh? Yo digo... Yo digo Campeche, Yucatán, se va en seis. Gane el que gane, en seis juegos. Yo quiero que le reditúe la plaza. No, no. Gane el que gane, se va en seis juegos. Claro. ¿Ok? Oaxaca, Quintana Roo, se va en seis juegos. Ya tenemos ahí dos. Toda me de usted dos. Sí, claro. Bueno, todavía se puede, podemos enmendar la deuda. Ok. Nada más que lo veo así triste, pero bueno. Esta deuda la podemos saldar este fin de semana. Oye, nos preguntan nuestros amigos en Mérida. Oye, quedaron dos series, ¿todavía las vas a preguntar? No, al rato, al rato, al rato. Bueno, bueno. Lo que pasa es que nos están preguntando nuestros amigos en Mérida si aún hay boletos. Sí hay boletos. Sí hay boletos. Sí hay boletos. De hecho, la noche de ayer tuve la oportunidad de convivir con unos amigos de Mérida que me tenían su boleto y el día de hoy ya están apartados sus boletos y ya están comprados. Así que tranquilos a los hermanos de la dinastía. May, ya boletos asegurados para que vengan a disfrutar el juego de los Leones de Yucatán contra los Piratas de Campeche. Aquí al Nelson Barrera Romellón. Por cierto, déjeme comentarle que el día de hoy ya están instalando el sistema de graderías del Nelson Barrera Romellón. De lo que habíamos platicado, ¿cómo se llama? En la ampliación esta técnica que me hace. Ya llegó su exmana. Sí, 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 no, hombre, ya llegó. El rey de los cocoricos. Así es. Oye, saludos, saludos a la señora Elizabeth Aguilar, nos está viendo y no es la actriz. Ok. Elizabeth Aguilar, bueno, ella es artista, es artista, pero no es actriz. Vámonos a un corte, si nos permiten, regresamos rapidísimo, rapidísimo, con más sabor a béisbol. Vámonos. Al equipo de Con sabor a béisbol lo viste Publi más del golf. Las locuras de alguien y sus amigos te harán reír. Disfruta de un buen cotorreo. Diviértete con los Payapops. Lunes, miércoles y viernes a las 17. Sábados, en vivo, a las 10. Solo aquí, por Telemar. Sonos en vis hvis lleva a рыca. Noticias de las 10. Dos, dos, tres, más 500. Escén. Los, dos, tres, más 500. Rel terminamos. Des infection del golf. Sí, también se puede hacer esto sin serve. Enfonso en vivo. Valle, cru. Un beso. Puesка, dos, tres. Dos, tres, tres, más 500. Ingres. ¡Suscríbete al canal! Oye, Alex, pues ya tenemos aquí a más invitados el día de hoy que vienen directamente de alguna parte de aquí de Campeche y que quieren sus boletos. ¿Qué onda, viejo? ¿Cómo te llamas? Alejandro. ¡Otro, Alejandro! Oye, tienes cinco años desde niño. ¿Qué te vamos a hacer, Dios mío? Tienes cinco años y ¿cómo te llamas? Alejandro. Alejandro, bueno, está bien, está bien. Viejo, ¿con quién vas a ir al béisbol? Con mi papá. Con tu papá, muy bien. Pues qué bueno, ya tienes tus pases dobles, así que, gente, todavía queda espacio, vénganse de volada, tráiganse su souvenir, su camisa de los piratas, su gorra de los piratas, vénganse por sus pases dobles porque todavía tenemos algunos. Vénganse aquí a Telemar y, así como Alejandro, váyanse a ver el béisbol al Nelson Barrera Romellón a disfrutar del juego contra los Leones de Yucatán. Vamos con Alex Puerto y ahorita regresamos con otro invitado que también ya llegó aquí a la ciudad. Gracias, gracias, tocayazo. Pues bueno, la verdad es que vénganse. Si tiene chance, bueno, todavía queda un poquito de tiempo. Vénganse al estudio. Vámonos rapidísimo a ver si tenemos por ahí las imágenes del partido entre los Toros de Tijuana y los Diablos Rojos del México, en el que vaya, vaya que se esperaba algo más colgado, si ustedes quieren, pero no resultó ser así. No resultó ser así. Tira muy bien Marco Duarte, tira seis entradas, tira bastante bien, pero, pero, el marcador termina siendo un marcador decente. Hubieron varios jugadores de los Diablos Rojos del México que habían sido, pues los banderines que habían sido los líderes del equipo durante la temporada regular. Y la noche de ayer, la tarde noche de ayer, no, simplemente no aparecieron, pero, sin lugar a dudas, quien termina realizando una gran labor monticular es este hombre Marco Duarte, que nuevamente nos deja mucho de qué hablar, porque, pues bueno, hace un gran trabajo con seis entradas, dos tercios. Iván Terrazas también conecta Home Run con dos a bordo en la quinta y los Diablos Rojos del México vencen cinco por dos a los Toros de Tijuana, que ya lo habíamos platicado el día de ayer. Los Toros hacen el milagro, se meten al juego de postemporada, se meten ahora sí que en una batalla de astados, pero, pues bueno, el primer resultado se inclina a favor de los Diablos Rojos del México. Vamos a ver cómo responden los Toros de Tijuana. Ojalá, ojalá y los Toros estén dándole respuesta a este asunto, porque va a ser más atractiva la serie de postemporada entre Diablos. Sí, sí, y la verdad es que, insisto, el día de ayer tira muy bien Marco Antonio Duarte, que vaya, es el pitcher con más triunfos. Un dato interesante. Y el día de hoy vamos a ver cómo le va a Diablos, porque va a tener enfrente a Logan Durán. Así es. Y Juan Pablo Ramas va a hacer un buen duelo de picheo. Nomás para apuntalar la información que tenemos de este juego. Los Diablos Rojos del México no conectaron imparable, sino hasta la quinta entrada. Vamos a ver los datos. Vamos a ver los datos, si los tenemos por allá, si nos permiten, los datos de este partido, que la verdad, hay buenos datos. Cinco a dos. Cinco a dos. Ahí tenemos los resultados. En la pantalla sale del infierno y tira excelente partido. Marco Antonio Duarte, que se sube a la loma para hacer labor de seis entradas con dos tercios. Ahí nada más apúntale, dos tercios. Recibe cuatro imparables, logra, le pegan una carrera, la cual fue limpia. Dos carreras, las cuales fueron limpias. Regala dos pasos por bola, logra ponchar a seis astados. Le conectan un cuadrangular y deja sus números en dos ochenta y cuatro. Gran trabajo monticular el que hace Marco Duarte. Relevo de miedo. ¿Quién? Carlos Vázquez, que se sube a la loma para lograr ponchar a un astado. Manny del Carmen también se sube para hacer trabajo monticular de una entrada. Y también Juan Sandoval. Prácticamente se suben nada más a ponchar, a sacar los outs, sacar la entrada y dejar los números prácticamente en cero. Así es. Iván, el terrible, pega la puntilla al Burel. Iván Terrazas batió de tres. De cuatro a tres. Qué bárbaro. De cuatro a tres con Honron dio la ventaja definitiva a los pingos. Y con esto queda el partido como tal. Así es. Después de este Honron queda el partido como tal y este cuate, el capitán prácticamente, de estos chamacos, se pone la de héroe. Así es, junto con Terrazas, Gastelum también, Sergio Gastelum, fueron los dos únicos que conectaron imparable. Tres diablos batiaron solamente un hit. Y como le repito, el caso de Iván Terrazas y Gastelum son los únicos que conectaron dos oficios. Vamos a ver los datos con sabor. Ah, bueno, no. Toros bravos de la jornada. Así es. Aquellos que hicieron música. Miguel Olivo y Luis Mauricio Suárez, que lo dijimos ayer, eran los mejores que le habían estado bateando a los diablos. Así es. Y el día de ayer, cada uno le da dos hits. Trece hits. Seis por Tijuana, siete por México, once ponches a Tijuana, once ponches a Tijuana, de veintisiete dados, papá. Dos doble plates hizo Tijuana, cinco toros no batearon de hit. Y esto sí, se me hace un número decente por el tamaño del estadio. Cuatro mil quinientos sesenta y cuatro aficionados llegaron al estadio Fraynani. Así es. Hubo dos colados, por eso no los pusimos. Así es. Entonces, vaya. Entonces, buenos números, buen partido. Para aquellos que pensaban que diablos iba a arrastrar a Tijuana, creo que se están equivocando. Creo que le pueden dar la sorpresa hoy a los diablos. Oiga, la aprovecha y paga tu cien por ciento de descuadro. Así es. Vaya, aprovecha. Si no tiene lana... Pues no vaya. No vaya. No vaya. No vaya. ¿Dónde vamos? Vamos del otro lado del estadio, con Ceci, que tiene un invitadaso, gran amigo. Que nos viene a visitar el día de hoy. Pues así es, sigue la gente llegando. Señor, ¿cuál es su nombre? Luis Felipe Buen. Dígame, ¿cómo conoce al señor Cervera? Jugamos juntos. Jugaron juntos. Fui su manager. Fui su manager. Ahí está. Ahí está. Ya sabemos, aquí vamos a contratar a Ensenogré para los secretos oscuros del señor Cervera. Dígame, ¿a quién va a llevar al béisbol? Pues como dicen a toda la familia, pero dando boletos. ¿Qué voy a hacer con los boletos? Ah, no sé, lo doy con mi esposa. Pues ahí está el señor, ya se ganó. Ya se ganó. Ya se ganó sus boletos para ver a los piratas. Pues sí, su familia. Muchísimas gracias por seguirnos. Claro, gracias a ustedes también. Ahí están, muchachos. ¿Aún nos quedan boletos? A los que llegan y a los que terminen el programa, les damos su boleto doble. Así es. Sale. Los cocoricos, los famosos. Los famosos cocoricos. Ahora sí que cuando usted escuchaba yo que yo platicaba acerca de estos cocoricos que son los que, vaya, están en todos los campos, juegan en todos los equipos, batean todas las pelotas. Este es el de la dinastía de los cocoricos. Es una familia 100% beisbolera y sobolera. Oye, eso sí. Sobre todo ese señor que acaban de ver ahorita. Ay, boleto. Él me envisió. Él me envisió. Y usted después no paga. Pobre de nosotros. ¿Hasta dónde va a terminar? Hasta dónde hemos llegado. Es así, es el negocio. Oye, ¿hasta dónde hemos llegado? Hasta el Saltillo, Monclova, que nos tenemos que ir rapidísimo porque el día de ayer Josh Lowey regresa y le dice, me empataste para ser el campeón pitcher. Así es. Pero aquí estoy, papá. Aquí estoy. Quiet le pone prácticamente el estate quieto Josh Lowey, pero también destaca este hombre Francisco Córdoba, que dio un honrón de tres carreras y Josh Lowey se sobrepuso, a pesar de esto, a una apertura titubeante para el que los aceleros de Monclova apalearan. Oiga usted, no más. 10 a 3. ¿Y a quién le ganó? A los arraperos de Salatillo. Sí, ¿a quién le ganó? ¿Quién fue el pitcher contrario? Edmer Escalona. El tiburón negro Escalona. El día de ayer sí me lo suenan y de hecho hubo un batazo que por poco, por poco, la come el niño. Así le pegan en la alita. No, no, no. Le salió una línea. Es la ventaja siempre, yo digo, de caer de frente y el tipo agarra la bola prácticamente sobre la cara. Entonces la resuelve muy bien Edmer Escalona y, bueno, termina ayer perdiendo un excelente partido, un excelente duelo de picheos. Se esperaba, pero le dieron duro a tiburón negro. Sí, ¿no? Nada más anotele ahí a los que les gusta llevar la estadística en casa. El día de ayer, Edmer Escalona permitió siete anotaciones por primera vez en toda la campaña 2015. ¿Sí? Ahí para los que les gusta el dato y la estadística. Vamos a ver los números, si nos hacen el favor. Ahí está, 10 a 3. Gana Acereros de Monclova al Saltillo. Aprovecha la localía. Ahí está, regresa por sus fueros, Tocayo. Josh Lowy tira seis entradas, siete hits. Le hacen tres carreras, seis limpias. Poncha cuatro. Le dan un honrón y deja sus números nada satisfactorios en 4.50. Así es. El relevo perfecto por parte de Acereros, pues lo tuvo Raúl Barrón, que se sube a la loma para realizar el trabajo monticular de una entrada, al igual que Matt Nervaes, Ángel Ramírez, pero estos le dejan los ceros en todos los casilleros. Todo perfecto el relevo. Así es. ¿Quién no quisiera un relevo de ese tamaño? Definitivamente. El mejor con el acero, Francisco Córdoba, de 3-2. Honron, tres impulsadas y dos anotadas. Nada más. Así es. No, no más. El apoyo ofensivo a Acereros, Carlos Peñuelas, José Amador y Héctor Garanzoy con dos imparables. Antonio Lamas dio un cuadrangular de dos carreras también. Así es, así es. Pone su tanda obligada. Brett Harper, único del Monclova, que no pegó de hit. Así es, mi querido Alex. Saraperos más ofensivos, Justin Green con tres imparables. Donel Linares con dos. Refugio Cervantes conecta un cuadrangular y vaya forma de coronar esta actuación. El escuco Cervantes, 19 hits, 12 de Monclova, 7 por Saltillo, 15 corredores de posición de anotar, 8 por Monclova, 7 de Saltillo. Saraperos no recibe base por bola, Tocayo. Ojo, no recibe base por bola. Y 5,868 llegaron al Estadio Monclova. Hubo como 20 colados. Así es. Y no eran tamales. Bien, lo bueno que... Eso no los contamos porque vaya, ¿para qué los contamos? Bueno. Así es, el dato es que hoy se sube por Saltillo Santiago Gutiérrez y por Monclova José Oyer Vides. Buen duelo. Buen duelo de picheo. Buen duelo. Buen duelo. Buen duelo. Lo mejor, lo mejor del picheo para la postemporada. Ya está listo. ¿Cómo te llamo, Chavo? Roger. Roger. ¿Vas a ir al béisbol? Sí. ¿Viernes sábado y domingo? Sí. ¿Con quién vas? Con mi mamá. Muy bien, Roger. Muy bien. Qué bueno, qué bueno que vienes por tu pase. Pues ahí va. Ahí vas a estar en la zona Telemar. Ahí va a estar Ceci. Ahí va a estar Alex. Yo no voy a estar. ¿Sí sabes por qué no voy a estar? Porque vas a estar ahí arriba. A mí me toca narrar. ¿Te vas con niños? No. No. Todavía. Todavía. ¿Juegas béisbol? ¿Qué posición juegas? Picharilla. ¿Y fin? ¿Y fin? Muy bien, muy bien, hijo. Ahí lo tienes. ¿En qué escuela estás? En la Niño Héroes. Muy bien. Mándale, aprovecha, mandale un saludo a todos tus amigos que te ven, a tus familiares. Salúdalos ahora sí que tienes el chat. Rápido, antes de irnos. Te vamos a ser famoso. Te vamos a ser famoso. Oaxaca, Diablos, Tijuana. ¿En cuántos partidos? En cinco. Cinco. Igual yo en cinco. ¿Saltillo Moclova? Siete. Siete, yo seis. Listo. Pues amigos, muchísimas gracias. A ver, dígame, dígame. Hoy abre Jorge Luis Casillo por parte de los Piratas de Campeche, por Yucatán, Marco Quevedo. En Tijuana, perdón, por Diablos, abre Juan Pablo Bramas, por Tijuana, Logan Durán. Y por Oaxaca, Irwin Delgado y por Quintana Roo, el maestro Pablo Ortega. Así que, ya tenemos. Métalo a Zamaca. Amigos, esto fue Con Sabor a Béisbol, nos vemos mañana en punto de las cuatro de la tarde. Ahí llegó alguien más, pero bueno, ahorita lo atendemos, ahorita lo atendemos. Ya les tenemos sus guases. Gracias. Nos vemos mañana en punto de las cuatro de la tarde, aquí, con Sabor a Béisbol. Vámonos. Vamos. Vamos.